El cantante puertorriqueño Chayanne Se mostró muy cariñoso y complaciente con sus fans mexicanos en el primero de cinco conciertos que ofrecerá en el Auditorio Nacional como parte de su Desde el Alma Tour Notimex barra foto barra Bernardo Moncada barra BMR barra AC barra Chayanne en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Ciudad de México, la primera dama, Angélica Rivera, asistió al concierto de Chayanne desde el Alma Tour el cual se presentó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México De acuerdo con reportes en distintos portales de noticias, Angélica Rivera intentó pasar inadvertida, pero fue notoria su presencia desde el primer instante y todo mundo la reconoció El cantante regresó a México, tras tres años de no presentarse en el país, Angélica Rivera fue partícipe de Desde el Alma Tour, y se le vio en todo momento emocionada por ver cantar a su gran amigo Chayanne Basta un movimiento de arroba Chayanne Music para que 10.000 personas enloquezcan FuegoPic.twitter.com barraljcubaunopsu, Auditorio Nacional, arroba Auditorio Oncs 18 de octubre de 2018 Gran Alboroto causó la presencia de la esposa de Enrique Peña Nieto en el lugar y se cuenta que al final del concierto, la prensa reunida en el lugar, y algunos asistentes corrieron hacia donde se ubicaba la camioneta negra en la que viajaba la también actriz Angélica Rivera Sin declaraciones nadie logró hablar con la señora Rivera No se detuvo a platicar como muchos hubieran deseado Las cámaras de Televisa Espectáculos captaron este momento, dando a conocer las imágenes a través del programa televisivo Intrusos En las tomas se observa a la gente que persigue el vehículo, así como a varios reporteros tratando de obtener alguna declaración Y aunque eso fue imposible, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto se dio una sorpresa al alzar la mano para regalar un saludo y un beso El debate te puede interesar, Peña Nieto escogió a Angélica Rivera en un catálogo de Televisa